Otro suicidio ocurrió en Valledupar. Un trabajador de Electricaribe se ahorcó la noche del martes en una vivienda situada en la Manzana A de la urbanización La Ceiba, al parecer por problemas personales. Carlos Julio Fernández Suárez, de 32 años, de ocupación electricista, estaba guindado de una corbata en una de las divisiones de la residencia. Su hermano arribó al lugar y partió los vidrios de las ventanas para poder abrir la puerta y al ingresar se encontró con dicha escena. La Policía Nacional llegó al sitio y pudo evidenciar que efectivamente se trataba de Fernández Suárez, el cual había sido visto por la comunidad minutos antes de tomar la fatal decisión. La ciudadanía ante este caso quedó sorprendida ya que el mencionado horas antes se había mostrado alegre y conversó con algunos moradores. El CTI de la Fiscalía llegó al sector haciendo las pertinentes averiguaciones y la inspección técnica al cadáver para llevarlo a Medicina Legal de Valledupar. Cabe recordar que hasta el momento van registrados 20 suicidios en Valledupar y 40 en el departamento del Cesar.